Es decir, es un actor de cuarta, pero engañó a la policía, eso lo logró. Además es un traidor el muchacho este, porque iba con su cómplice huyendo de la policía, se tira del auto, deja solo a su compañero de fechorías, mire cómo se lo digo, y en el auto, se va a tirar del auto, la policía que los persigue, sale corriendo. ¿Y qué hace ahora? Ve a un vecino, lo agarra del hombro y dice, vamos a echarle un rato, nos tomamos un café. Yo me imagino el hoste, el tipo no sabría qué hacer, dice, esto termina mal, lo vuelve a soltar y ahí sí se escapa. Finalmente, finalmente la policía lo pudo detener. Actor de cuarta, pero al principio, al principio se estaba escapando.